En más dilaciones, pasemos a ver el contenido de mi exposición, que lleva por título, como ha dicho Francisco Andújar, La visita real en el Principado de Cataluña, 1635-1710. El estudio de los sistemas de fiscalización de los oficiales de las instituciones públicas de la monarquía hispánica de los Austrias ha gozado de un impulso notable en los últimos años, proceso análogo al experimentado por aquellos trabajos centrados en el análisis de la cuestión de la corrupción política durante la Edad Moderna en ese mismo espacio político. Buena prueba de ello lo son no solo la publicación de monografías y artículos científicos dedicados a desmenuzar las características de visitas, pesquisas y juicios de residencia, sino también la celebración de congresos y la existencia de proyectos de investigación dedicados a ello. Todos esos trabajos, sin embargo, han tendido a focalizar su atención en aquellos territorios de la monarquía caracterizados por la aplicación del derecho público de matriz castellana, siendo mucho menos conocidos aquellos mecanismos fiscalizadores oriundos de territorios como los de la antigua Corona de Aragón, los cuales se caracterizaron por la existencia de un derecho público, si bien emparentado, distinto al castellano. En este sentido, dos de los mecanismos de control que muy probablemente han recibido menos atención por parte de la historiografía especializada son aquellos que con anterioridad al decreto de Nueva Plante de 1716 se dirigían contra los oficiales reales del Principado de Cataluña. Esto es la purga de Taula, por un lado, y la visita real. En el marco de mi intervención no insistiré en las características de la purga de Taula, estudiadas ya hace ya algunos años por Jesús Lalinde. Solamente recordaré que el historiador de derecho equiparó este mecanismo de control al juicio de residencia castellano. Por el contrario, el objetivo de mi exposición es el estudio del mecanismo fiscalizador que, a partir de las Cortes Catalanas de 1599, vino a complementar la purga de Taula, esto es, la visita de los oficiales reales del Principado de Cataluña. En este caso, el desarrollo de la fiscalización quedaba en manos de un oficial de alto rango de la monarquía, el cual no podía ser natural del Principado de Cataluña ni tener en él posesiones territoriales. Tampoco podía tener pleitos vigentes instados ante la Real Audiencia de Cataluña ni ser inquisidor o comisario de la Santa Inquisición. Durante un periodo de nueve meses, el visitador recibía las denuncias, las sustanciaba, escuchaba las defensas de los acusados y, juntamente con otros dos doctores en derecho originarios de cualquiera de los territorios de la Corona de Aragón, los cuales no podían ser ni catalanes ni miembros del Consejo Supremo de Aragón, publicaba las sentencias, ante las cuales cabía la posibilidad de apelación ante el Consejo Supremo de Aragón. Así pues, para comprender mejor el alcance de la visita real, nos centraremos en primer lugar en el análisis de la que entre 1635 y 1636 lideró el regente del Consejo Supremo de Aragón, don Matías de Valletolá y Cabanillas. La elección de esta inspección se fundamenta en tres razones, básicamente. En primer lugar, la riqueza documental relacionada con la misma. En segundo lugar, la madurez ya de las instituciones creadas en las Cortes Catalanas de 1599, entre ellas la propia visita real. En tercer lugar, las especiales características del cometido del visitador, que también ejerció como reclutador de tropas para los ejércitos del rey en el Principado de Cataluña. Una segunda parte de la exposición la dedicaremos a analizar el nuevo sistema de visita real, acordado en el marco de las Cortes Catalanas de 1701-1702, con el objetivo de establecer una primera comparación con el sistema precedente. Para ello, estudiaremos sustentamente su legislación, procedimiento judicial, así como también examinaremos las sentencias de la única de las visitas de los oficiales reales en Cataluña del siglo XVIII, para la cual contamos con documentación consultable, es decir, la de 1710-1711. Por último, se plantearán las conclusiones pertinentes. Pasemos pues a ver las principales características de la visita real de 1635-36. Bajo nuestro punto de vista, de esta inspección deben destacarse al menos seis grandes cuestiones. El primer elemento por considerar respecto de esta investigación son los notables contratiempos que a nivel económico tuve que afrontar el visitador. Conocido por todos es que la institución encargada de sufragar los costes de la visita real en el Principado de Cataluña era la Diputación del Reino, la Diputación General o Generalitat. En este sentido, a lo largo de la inspección, los dirigentes de la Generalitat insistieron en limitar los gastos de la visita, escudándose en la legislación aprobada en las Cortes de 1599. Así como en una sentencia de visita, en este caso de la visita de la Generalitat de 1615, que les prohibía, prohibía a los diputados, entregar cantidad alguna de dinero al visitador real para aquellas actuaciones no previstas en la legislación de 1599. Sin embargo, el análisis de las cuentas de la visita real parece demostrar que finalmente los diputados entregaron todo el dinero pedido por el regente Valletola, el visitador. Una segunda idea a destacar es que a nivel procesal, el hecho de que la Real Audiencia de Cataluña en 1535 estuviese trasladada en Girona, implicó notables contratiempos en el desarrollo de la visita, ya que tanto la instrucción como el juicio de las sentencias de la visita debían realizarse en Barcelona. Por el contrario, los jueces de la Audiencia no podían abandonar el lugar donde ejercían, esto es decir, Girona. Durante la fase de la ofensa, esta dificultad se sorteó, más o menos, mediante la concesión de licencias puntuales a los doctores de la Audiencia para que acudiesen a Barcelona a declarar. Sin embargo, durante la fase de las defensas, se requería su presencia continuada en la ciudad condal, hecho que motivó las protestas de los acusados que alegaban indefensión al no poderse trasladar allí de manera continuada. La cuestión fue discutida en el seno del Consejo Supremo de Aragón, que finalmente determinó que los doctores de la Audiencia se defendieran mediante procuras. Tercera cuestión a destacar. Cabe mencionar, asimismo, que las sentencias promulgadas por el visitador Valletola tampoco fueron del agrado de los magistrados de la Audiencia. Aunque en la mayoría de los casos fueron absueltos por falta de pruebas que pudieran considerarse como concluyentes, el visitador incluyó recomendaciones futuras en las sentencias para corregir estos abusos no probados. Y como bien le recordaron los afectados, estas recomendaciones carecían de legalidad alguna en el Principado. De hecho, las recomendaciones que hechas por el predecesor de Valletola, José Pérez de Mañatos, durante la visita de 1611-12, tampoco se habían observado. Cuarto elemento a destacar. Otra de las características de la visita de los oficiales reales del Principado de Cataluña es el carácter dual del cometido, como hemos dicho anteriormente, de Matías de Valletola, que compaginó su rol de visitador con el de reclutador de tropas en Cataluña para los ejércitos del rey. La leva de tropas, que en un principio le fue encargada por el virrey Duque de Cardona, se cimentó sobre la concesión de remisiones de penas a cambio del servicio con soldados para los ejércitos reales. Esta solución, que ciertamente fue polémica, terminó desembocando en un duro enfrentamiento entre el virrey y el visitador, puesto que el primero se opuso a remitir los delitos por cuestiones de bandolerismo. En quinto lugar, otro de los elementos clave a la hora de analizar la visita, reside en entrar a considerar el componente político de un proceso que, si hacíamos caso a la legislación que lo configuraba, se pretendía eminentemente jurídico. En este sentido, la discusión en el seno del Consejo Supremo de Aragón acerca de la admisión de la querella de la Clau del Comte, presentada por la ciudad de Barcelona contra diversos oficiales del Reales del Principado, resulta un ejemplo magnífico de hasta qué punto la monarquía podía hacer un uso discrecional del proceso fiscalizador. En síntesis, diremos que el síndico de la ciudad de Barcelona instó ante el visitador Valletolá una querella contra Graúdo Guardiola, que era el mestre racional, Joan Pau Chamar, asesor de la Bailea General de Cataluña, y Felipe Viñas, abogado del Real Patrimonio. Por haber aplicado, presentó esta querella por haber aplicado a Sontender de manera inconstitucional, contraria a la legislación vigente, la prerrogativa de la Clau de Comte, que era un procedimiento mediante el cual la monarquía podía instar la revisión de las cuentas de las ciudades de jurisdicción real que presentaran un balance negativo. El problema era que, según el síndico, ni las cuentas presentaban un balance negativo ni se había impedido su consulta a los oficiales del rey. Estos no lo habían pedido. De hecho, este rifirrafe no era sino otro de los lances del conflicto que desde principios del siglo XVII enfrentaba a Barcelona con la monarquía por la cuestión del pago del derecho del quinto. Es por este motivo que a nuestro entender que Valletolá no admitió de buenas a primeras la querella, pidiendo para ello la opinión del Consejo Supremo de Aragón. No obstante, después de algunas discusiones, la querella fue aceptada, aunque con la intención de absolver a los acusados, y se dice en la documentación, y usar la sentencia como castigo a la terquedad barcelonesa, tal y como efectivamente terminó sucediendo. Barcelona vio como los visitadores aplaudían la actuación de los oficiales acusados, y al mismo tiempo se la condenó a pagar las costas del procedimiento judicial. Por lo que el último aspecto a destacar de esta visita compete a las sentencias. Por lo que respecta a las sentencias, del total de los 103 procesos que hemos podido consultar, 91 fueron sentenciados. De los 91 sentenciados, 77 terminaron en absolución, 13 en condena, y uno en remisión a cambio de soldados para servir a los ejércitos del rey antes de la condena. Es decir, ¿no se llegó a declarar? Pues sí que hay sentencias. Es una cuestión un poco curiosa. Si nos fijamos en los procesos en base a la parte instante, veremos que un total de 52 fueron instados por el fisco, por el procurador fiscal de la visita, y 51 por particulares. Por lo que respecta a aquellos instados por el fisco, 45 fueron sentenciados, 36 de los cuales terminaron en absolución, 8 en condena, y uno fue ese que no se condenó a cambio de... se remitió a cambio de un servicio con soldados para los ejércitos del rey. En cuanto a los instados por los particulares, de 46 procesos sentenciados, 41 terminaron en absolución, y 5 en condena. De los datos ahora mencionados, se infieren, bajo mi punto de vista, por lo menos tres grandes, dirías. En primer lugar, el elevado porcentaje de querella sentenciada, consecuencia de un proceso de visita caracterizado por el rigor de los plazos establecidos por la legislación acordada en cortes. En segundo lugar, el también elevado porcentaje de absoluciones, especialmente en el caso de las querellas a instancia de parte. Bajo mi punto de vista, tres son los elementos que pueden explicar este dato, de las elevadas absoluciones. En primer lugar, las limitaciones temporales del procedimiento, que en muchas ocasiones impedían indagar sobre algunas de las acusaciones con más profundidad. En segundo lugar, la colusión entre acusados y testigos en aras de no favorecer las indagaciones del visitador. Y en tercer lugar, el poco interés por parte de la monarquía en investigar sobre las irregularidades cometidas por determinados oficiales en materias sensibles a sus intereses, especialmente en aquellos casos en que la parte instante cuestionaba en su acusación la jurisdicción del rey, en el principal. En tercer y último lugar, sobre las sentencias que va a destacar, el hecho de que a pesar de existir un cierto equilibrio entre el total de querellas instadas por las partes y por el fisco, podemos constatar que se tendió a condenar un mayor número de querellas en el caso de las instadas por el fisco. La explicación a este fenómeno tal vez resida o deba atribuirse a cuestiones como lo son, por ejemplo, el uso de operadores jurídicos de menor calidad por parte de los particulares, peores abogados, o lisa y llanamente, lo que acabamos de citar, porque en ciertos casos la monarquía no estaba interesada en facilitar la instrucción de unas querellas que podían afectar la autoridad de sus ministros en el Principado de Cataluña. Un último elemento a destacar acerca del estudio de los procesos y sentencias de la visita real de 35-36, hace referencia a las acusaciones vertidas contra los oficiales procesados. Para ello, hemos identificado un total de 144 incriminaciones que, ante la inexistencia de unos criterios claros para su sistematización, hemos englobado en las 15 categorías que se pueden observar en el siguiente gráfico. Es algo work in progress. Como digo, ante la falta de criterios claros, hemos decidido optar por estas 15 categorías. Bajo nuestro punto de vista, cabría destacar al menos tres aspectos acerca de los datos contenedores en este gráfico. En primer lugar, la preponderancia de las acusaciones relacionadas con disfunciones de tipo administrativo, como podían ser no llevar al día los cuadernos de actas de los tribunales o la contabilidad estrictamente al pie de la letra respecto a aquello establecido en las constituciones catalanas. Lo que no quería decir que existiera un fraude o no existiera un fraude. Es decir, que no se anotara la suma de todas las partidas de una página al final de cada página. Bueno, esto no sé hasta qué punto podría considerarse como una irregularidad que pueda conducir al fraude. Segundamente, la existencia de una cantidad muy destacada de acusaciones, como son extorsión, la categoría de salarios dobles, que realmente sería salarios más allá de lo permitido por la ley, abuso de poder o regir el oficio por intereses particulares, que relacionadas todas esas acusaciones con lo que se tiende a pensar por la boca a grosso modo como corrupción política. Y contrariamente, sin embargo, un solo caso de lo que se entendía por tal en la literatura jurídica de la época en el Reino de Castilla, es el caso del crimen en corrupciones analizado recientemente por Carlos Garriga. Hemos encontrado una acusación que termina en condena. Eso sí que es cierto. Finalmente, también cabría señalar la no menor importancia de las acusaciones de índole constitucional que en buena medida ilustran el interés por parte del legislador de las Cortes de 1599 en diseñar una visita que sobrepasara la mera inspección del comportamiento de los oficiales del rey. Quería hacer un control también a nivel constitucional. Veamos ahora, pasemos a ver la visita de 1701 que deriva del ordenamiento de 1701-1702. Las disfunciones detectadas a lo largo del siglo XVII para con el proceso de fiscalización acordado en 1599 fueron el motivo que llevó a las Cortes catalanes de 1701-2 a replantear el sistema de la visita real. Los estamentos, considerando que la visita diseñada en 1599 había sido de muy poco fruto y gran gasto, propusieron un nuevo sistema que tenía que entrar en funcionamiento cada tres años, coincidiendo con el inicio de un nuevo trienio en el seno de la Diputación del Rey, la Diputación General. Los nuevos visitadores, siete en total, eran elegidos a medias entre el rey y los diputados de la Generalitat. La primera vez que se celebraba la visita, el monarca debería elegir cuatro agentes y los diputados tres, la segunda, tres el rey y cuatro los diputados y así sucesivamente. Los oficiales de la renovada institución tendrían que ser elegidos por los propios visitadores, los cuales disponían de un plazo de nueve meses para instruir los procesos, escuchar las defensas y discutir las sentencias. En el caso que alguno de los sentenciados presentara un recurso contra el dictamen de los magistrados, un nuevo asesor disponía de un plazo de dos meses para sustanciarlo y presentar su parecer ante los visitadores, que a su vez disponían de otros treinta días para publicar la sentencia de apelación. Contra esta nueva sentencia no cabía la posibilidad de apelar a otra instancia. El sistema de la visita real acordado en 1701 o 1702 adoptó muchas características del procedimiento de la visita de la Generalitat que se venía absorbando desde las Cortes Catalanes de 1599, tales como la incorporación del sistema de la insaculación en la elección de parte de los visitadores y la totalidad de los oficiales, la división del territorio catalán en cuatro circunscripciones para garantizar la fictividad de la fiscalización o la creación de un dietario, imagen y semejanza del que había llevado a cabo durante todo el siglo XVII la visita de la Generalitat. A diferencia de la visita ideada en 1599 la promulgada por la Asamblea de 1701-2 estableció que de la ejecución de la sentencia se encargará la Generalitat de Cataluña. De las dos inspecciones celebradas a partir de 1702 de las que se conserva documentación solamente para la de 1710-11 se pueden consultar sus registros de procesos y sentencias. A pesar del contexto bélico que condicionaba en gran medida la vida política del Principado por aquel entonces los siete visitadores encargados de la fiscalización iniciada en el mes de septiembre de 1710 dictaron un total de 18 sentencias. De estas, diez terminaron en absolución mientras que las ocho restantes terminaron en condena. Se interpuso recurso contra la mitad de estas condenas cuatro pero ninguno de ellos prosperó. Asimismo, contamos con el decreto de ejecución de todas aquellas que terminaron en condena. Por lo que respecta a los oficiales procesados hasta en seis ocasiones los acusados fueron notarios u escribanos y en otras cuatro ocasiones porteros. Los oficiales del territorio no aparecen representados y en cuanto a la cima de la Administración Real en Cataluña, estos son los oficiales de la Real Audiencia, el canciller y el regio en la Real Cancillería, aparecen en dos querellas que terminaron ambas en condena. A la hora de comparar los resultados de las visitas de 1635-36 y 1710-11, pueden destacarse dos grandes ideas bajo mi punto de vista. Por un lado, el hecho de entregar la visita diseñada en las Cortes de 1701-12 a un consistorio de siete visitadores elegidos por dos jurisdicciones sobre el papel diferentes, la del Rey por un lado y la de la Generalidad por otro, parece haber limitado el cálculo político para con la instrucción de las querellas, hecho que se habría traducido en querellas mejor fundamentadas, todas ellas a instancia de fisco, no hay querellas a instancia de parte, y por ende una mayor tasa de culpabilidad. Por otro lado, en el caso de la visita de 1710-11, que se conserven los decretos de ejecución de todas aquellas sentencias que terminaron en condena, también nos parece relevante en aras de poder determinar hasta qué punto se hicieron efectivas las resoluciones del Tribunal, puesto que la publicación del decreto era el requisito administrativo previo e indispensable a la ejecución efectiva de las sentencias. Sin ir más lejos, a modo de comparación, durante la visita de 35-36, solo conservamos algo menos de la mitad de los decretos de ejecución, seis de un total de 13 condenas. Pasemos ya por último a ver las conclusiones y diremos que el sistema de visita de los oficiales reales del municipio de Cataluña ideado en las Cortes catalanas de 1599 parecía sobre el papel perfectamente diseñado. A las precauciones respecto a los naturales a la hora de ejercer el cargo de visitador, tendría que sumarse el hecho de entregar semejante responsabilidad a oficiales del más alto rango de la monarquía hispánica, así como el hecho de delimitar de forma precisa los plazos del proceso para evitar dilatar las causas en exceso. Sin embargo, Madrid y Barcelona entendieron de forma distinta la naturaleza misma del sistema. Mientras los primeros lo consideraban como una herramienta fundamental para informarse acerca del comportamiento de los oficiales que el rey tenía bajo su jurisdicción en el Principado, los segundos lo estimaban como el principal mecanismo para corregir los agravios cometidos por los oficiales reales, aunque ello supusiera incluso cuestionar las prerrogativas del monarca en Cataluña. En este desacuerdo acerca de la naturaleza del procedimiento reside, a nuestro entender, el progresivo desinterés por unos y otros para que se aplicase la fiscalización dentro de los plazos previstos por el capítulo de corte 5 barra 1599. Los plazos teóricos eran cada seis años, no se cumplían. En segundo lugar, debemos decir que el desacuerdo entre monarquía y país también explicaría que la visita real en Cataluña destacara por la escasa incidencia del procedimiento respecto a su objetivo fundamental. Esto es, ya he dicho, de controlar las actuaciones de los oficiales del rey y castigar cualesquier contravenciones, excesos, delitos, y negligencias cometidas por los mismos. Ya hemos visto que durante las cortes de 1701-1702 los estamentos se quejaban de la escasa utilidad del proceso aprobado en 1599. Durante la visita de 1711, a modo de ejemplo, no se pudo condenar al escribano de mandamientos que lo hagan porque a pesar de probarse que había ejercido como notario sin ostentar el título para ejercer ya durante la visita de 1668, ante la sentencia de 1678, pendía un recurso ante el Consejo de Aragón que aún no había sido resuelto. Por lo tanto, no se le podía condenar. Es más, incluso el propio visitador Valletolá se hizo eco del hecho de que las reformas introducidas por sus predecesores en la administración del real patrimonio en los condados de Rossellón y Cerdaña no se aplicaban. Y como hemos expuesto anteriormente, tampoco los doctores de la Real Audiencia de Cataluña parecían ser dispuestos a adoptar las recomendaciones del visitador regente que el visitador regente pretendía imponerles. En tercer lugar, diremos que, sin embargo, la visita instaurada en 1599 no permitió resolver los agravios de los catalanes para con la administración del rey ni corregir las actuaciones de la mayoría de los oficiales díscolos, sí que permitió que la monarquía se hiciera una idea del desbarajuste administrativo padecido por la institución en el Principado. Situación que intentó atajarse mediante su estudio en el Consejo Supremo de Aragón. Esto se hizo y si se hizo realmente no lo he podido llegar a documentar. Estamos en ello. En cuarto lugar, diremos que toda la experiencia acumulada a lo largo del 600 se tuvo en cuenta a la hora de reformar el sistema de la visita de los oficiales reales en las Cortes Catalanas de 1701-2. Para ello, los estamentos y el rey acordaron un sistema coral en el que tanto el reino como el rey estaban representados. Al mismo tiempo que se reformulaba el proceso inspirándose en el sistema de la visita general que es por lo que he podido investigar a lo largo de la tesis cultural funcionó un poquillo mejor. Sin embargo, cabría no olvidar que el renovado sistema de la fiscalización dio la luz en un contexto histórico tan complicado como la guerra de sucesión española. Aunque fue ratificado durante las Cortes de 1705-6, ya siendo ya rey el archivo de Carlos, solamente pudieron celebrarse dos vistas reales que actuaron sobre un territorio y el número de oficiales reales reducidos. Y para concluir, pensamos que debe enfatizarse el carácter eminentemente político de la visita real en Cataluña, por lo menos para lo que la de 1635-36 respecta. Primero, porque tal y como demuestra el contencioso acerca de la querella de Claudio Comta, la admisión o no a trámite de las querellas más importantes se hizo en base al cálculo político de aquello que era más conveniente para los intereses de la monarquía. En segundo lugar, por el doble papel jugado por don Matías de Parallotolá, el visitador, que ejerció de visitador a la vez que encargaron de las levas de tropas para los ejércitos del reino principal de Cataluña. Y así también ejerció como confidente de los principales ministros de Felipe IV sobre el estado de unos territorios por aquel entonces ya constituidos como uno de los principales baluartes de la monarquía en la guerra que la enfrentaba la Francia de Luis XIII. Sea como fuere, pensamos que futuras investigaciones deberían profundizar sobre esta y otras y el resto de temáticas abordadas a través del análisis sistemático de la documentación conservada sobre esta institución tan relevante para comprender a nuestro entender el alcance de las estructuras gubernativas de la monarquía hispanica de los australes en la capital de Cataluña. Muchas gracias.